El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe El sueño va sobre el campo flotando como un héroe Yo tampoco quisiera cerrar mi placer y estar contigo toda mi vida Carino, solo quiero creer que vi algo que nadie ve Igual que tú viste en mí, tan solo quisiera sentirme especial Creo que me agarra tanto de él, no sé No sé, tal vez se me pegó un poco de apego en la suela del amor Y por eso creíme que este fuego venía de la pasión Y no me lego No sé, tal vez nos enseñaron que la competitividad es el camino Y por eso se olvidaron de que el amor es muy compartido Así que ahora nos toca recordar que todo pasa Que nadie se posee y que pese a los extraños del miedo Hay que intentar creer el miedo Acertando, cantando, cantando, recorrer Gracias por el aplauso pero no he terminado Por eso voy a poder ser como una más en tu aire Hoy aquí estoy por poder ser como una más en tu aire Así que nada, si nunca habéis probado relaciones más allá de la monogamia Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes, buena gente Bienvenidos al concierto Traigo el corazón abierto porque abierto nunca miente Así que encendéis bien vuestras mentes y apagad el celular Si queréis que este jugular os regale sus canciones Pues traigo yaltos y pasiones Pues traigo yaltos y pasiones para escribir más de mi cuento Se me olvida, me presento Hoy me llamo Juan Rodó Ni las cartas del tarot prevén que pasará Se me olvidará cantar, tendré la letra de Anderliz Se permite ser feliz a las palmitas si queréis Y también espero que lloréis si la cena os requiere Pues algo dentro de uno muere cuando nunca se emociona De eso trata ser persona, ¿no? De morirse por la vida Así que rellenad vuestras bebidas Y si tenéis curiosidad Tomad asiento y escuchad lo que hoy vengo a decir El comienzo acaba aquí De este poema de retiro Solo queda por deciros Muchas gracias por venir La siguiente canción que voy a cantar se titula Despistado Que creo que es una palabra que me refina un pez Y la escribí un día que me levantéis muy feliz porque sí Y estaba como súper ciego de una de estas linas que existen, ¿no? Rollo de serotonina, ropamina o citofina Y lo que pasa cuando estás feliz Es como cuando te enamoras Que te vuelves un poco estúpido y crees que las cosas son posibles Entonces la canto como un mantra para ver si la felicidad viene aunque sea como así Hoy mis ojos ven A través de un cristal de colores Todo brilla, todo sube, todo va bien Voy encima de una nube, no hacen falta los pies Mientras mis manos se sacuden para limpiarse el tren Mi cabeza ya no piensa bien Sea que no necesito ser Y voy despichado Soy, soy, soy como soy Que le vamos a contar pa' que deje de cantar y se busque el culo normal Yo no creo en un único camino para ser felices Yo no quiero una princesa ni un castillo ni comer pérdices Sé que alguien deja tu en el pie Si quieres ser felices Si quieres ser felices como me dicen lo analices Esa última frase es de Casey O Yo prefiero el valor de las cosas Pues su precio Podría cambiar Y voy despichado Soy, soy, soy como soy Que les vamos a contar pa' que deje de cantar y se concluya a formar Yo no creo en un único camino para ser felices Yo no quiero una princesa en el castillo ni con el pérdice Sé que alguien te va a jugar una vez Si quieres ser feliz como me dicen a nadie Me da más lente cuando voy con banda aquí el bajista hace un solo progresivo guapísimo Pero bueno, no está Entonces me he inventado una pequeña melodía que hagas Ahora sí, sin poemas ni performas ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me llamo Juan Rodot Soy de Cessante Soy de Sevilla Como habréis notado Y no se me nota nada, ¿qué no? Gracias, chiquillos Y soy cantautor muy a mi pesar La vida me ha llevado hasta aquí de una manera u otra Y la razón por la que he venido es que estoy presentando mi primer disco ¿Qué es este de aquí? Que se titula Canciones de gordillos Porque está grabado en directo y en la calle Cogí con dos colegas, unos cuantos micros Nos fuimos a los parques de Sevilla Y grabamos a guitarra igual el discoteo ¿En directo? En directo Y en la calle Con su consiguiente viento Niño gritando Gente que se mete dentro del planeta y dice ¿Dónde está grabado, por favor? ¿Dónde está grabado, por favor? ¿Dónde está grabado? 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 Y es que yo he aprendido a tocar en un banquito ¿No? Igual que mucha gente en el parque de mi barrio y tal Entonces, bueno, quería dejar eso plasmado de alguna manera El diseño, las ilustraciones son del traficante de color Y un ilustrador de Sevilla que es súper máquina ¿Vale? Hay camisetas de estas Esta es la mía, ¿vale? Que como tiene mi sudor es más cara Y bueno Voy a cantar algunas canciones del disco Y otras que no están niñen ¿Vale? Y para la siguiente voy a hacer una pregunta muy sencilla ¿Alguna vez os habéis enamorado? Demasiado Lo nuestro de San Hace falta un psicólogo aquí, ¿eh? ¡Qué bonita! Bueno, yo me enamorado, ¿vale? Más de una y más de dos veces Y cuando me enamoro, como no tengo otra cosa Pues suelo regalar una canción Y siempre intento que esa canción sea perfecta, ¿no? Porque en la idealización del amor Pues esa persona es perfecta de alguna manera, ¿no? Y una de dos La canción perfecta no existe O yo no soy tan hábil como para escribirla Seguramente lo se ojo Y bueno, hace unos años me enamoré Y escribir una canción que no es perfecta Pero a esa persona de gusto Y con eso me basta Yo no soy tan hábil como para escribirla Yo no soy tan hábil como para escribirla Yo no soy tan hábil como para escribirla Con mi dedo corazón Y yo te haría una canción canalla Que habla, se hacha cuando calla De todas reglas la excepción Yo, cansado y a ver tanto ensayo Me prefiero cuando fallo Porque hago revolución Sentadito en un sillón Así que voy a sacarte a bailar Dejarme de tanto hablar Que tu cuerpo sea humo y con el mío igual Que el ruido de este hogar Y te invito la ciudad Cuando solo quede en brasa Volveremos al compás Volveremos al compás De esta luna y su verdad Lucharemos mutopía Aunque no sepan lograr Que no se vea libertad Ese amor que tu me das Porque nada me has pedido Y no me debes nada Tú eres la moza perfecta Sabes como la luna me afecta Y me harás mi inspiración Tú, que sé que puedes ser tan tiembla Como pa' volverte eterna En la memoria del colchón Y tú, con esa carita canalla Y esas ganas de metralla Que no entiendes de rendición Ha hecho que yo Me vea en medio de la batalla Ya no existe la montaña He quemado mi sillón Comienza la revolución Así que voy A sacarte a bailar Dejarme de tanto hablar Que un cuerpo sea humo Y con el mío igual Con el jueguito de este hogar Entendiendo la ciudad Cuando solo quede en brasa Volveremos a pensar Volveremos al combate De esta luna y su verdad Lucharemos utopía Aunque no se puedan lograr Que me sabe a libertad Este amor que tú me das Porque nada me has pedido Y no me debes No me debes nada Que no me debes nada Que en tu vida son las tuyas Y nadie más Si me dejas Si me dejas Con tu luz calumbrar Lo recuerdo que en mis días Me bastaría Pa' calentar una alegría Cariño, así que por eso voy A sacarte a bailar Dejarme de tanto hablar Que tu cuerpo sea humo Y con el mío igual Con el jueguito de este hogar Entendiendo la ciudad Cuando solo quede en brasa Volveremos a pensar Volveremos al combate De esta luna y su verdad Lucharemos utopía Aunque no se puedan lograr Que me sabe a libertad Este amor que tú me das Porque nada me has pedido Y no me debes Arte, hijo! Hay canciones que me dejan Pasar en una sierra En esta última Una de ellas Así que voy a bajar Un poco la revolución Y es que el otro día Estaba pensando Sobre un tema así Muy sencillito Que es Dios ¿Vale? Chantillito Entonces, bueno Pensando sobre esto Sobre creer No creer No creer Escribir esta canción Y es que hay gente Que cree muchas cosas distintas Hay gente que cree En un Dios Hay gente que cree En varios dioses Hay gente que cree En la religión Hay gente incluso Que cree en sí mismo Esto es menos común Pero Yo lo intento Y bueno Yo me declaro Escéptico Agnóstico Tirando ¿Vale? Cada mundo De creer lo que quiera Es totalmente legítimo Pero bueno En lo que sí creo Que es lo que le denomina Es más aclaro Entonces esta canción Se titula Creven Nunca creí Necesario creer Pues para ser bueno Yo puedo sin fe No creo en el miedo Al infierno Ni al fin Yo creo en el suelo Sobre el que nací ¿Cómo quieres que crea En algo Que nunca vi? Prefiero arroparme En alguien Que crea en mí Si hay un Dios Que me vea Ya comprenderá Que no es que no crea Crea en él Más aclarar Cuentan que un día Del barrio creó Al primer creyente De la creación Me pregunto si sufre Tal y como hago yo Pues no soy Semejante A un Dios Sin dolor ¿Cómo quieres que crean Algo Que nunca vi? Prefiero arroparme Alguien Que crea en mí Si hay un Dios Que me vea Ya comprenderá Que no es que no crea Crea en él Más aclaro ¿Cómo quieres que crean Algo Que nunca vi? Prefiero arroparme Alguien Que crea en él Si hay un Dios Que me vea Ya comprenderá Que no es que no crea Más aclaro Más aclaro Más aclaro Como he dicho antes, el Big Club está grabado en directo y en la calle, ¿no? Y aparte, está financiado tocarlo en la calle porque yo soy museo de Caliño y por otras cosas. Que por cierto, soy profe de guitarra, doy clases online, si alguien quiere. Este verano cogí con dos colegas y estuvimos por el País Vasco, Portugal y en Galicia. De hecho, aquí en BIM estuvimos como dos semanas tocando. Y gracias, por cierto. Te gustó, Diego, ¿eh? Me gustó, me gustó. Muchos billetes la boca. Entonces, siempre canto una de las canciones que canto en la calle, como agradecimiento, ¿no? Poder haber financiado el disco de esta manera. Y como volver a Galicia siempre es un placer, hoy voy a cantar Volver, de Calo Cabo. Y como volver a Galicia siempre es un placer, hoy voy a cantar Volver, de Calo Cabo. Yo adivino el parpadeo, hay de las luces que a lo dejo, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve y aprime el amor. La mía calle, donde le cogió Dios, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el bulón. Mirar de las estrellas que con indiferencia aún... Volver, con la gente marchita en la nieve del tiempo, platearon y se sentí... Hay que un soplo la vida, que veinte años no hay nada, hay que pedir la mirada y adelante la sombra. Te busca y te ilumbre a venir, con el alma cerrada a un dulce recuerdo. Tengo miedo de la noche, con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, que por la noche recuerdo, encadenan mis sueños. Pero el viajero que oye, tarde o temprano, destiene su andar. Y aunque lo olvido, que tanto lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo conmigo una esperanza humilde de toda la fortuna. Volver, con la frente marchita en la nieve del tiempo, platearon y se sentí... Sentí... Hay que un soplo la vida, que veinte años no es nada, que abrir la mirada y adelante la sombra. Te busca y te nombra a vivir... Con el alma cerrada a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. Te change a una una, que arucha un dulce recuerdo. Y aunque lo olvido, que lo olvido, que antes me dieron cinco recuerdo. Te celebran el trabajo. Te城es, que antes me dieron una vez... Enseñada claro que aparte de las fechas, que antes me dieron una vez merges de la guerra, Te dañe... Tienes que me dieron una vez... A la vez que me dieron... Te dañe... 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 Yo... Te dañe... Te dañe... Hace un tiempo que me he notado, que se titula Máscaras, y que habla de una cosa sobre la que reflexiono desde el cuándo empezó a diarse que vivimos muy rápido. Estuve hace poco en Madrid, por ejemplo, y la gente de metro va como los caballos que tienen cosas a los lados de los ojos y no se paran ni a mitad de la arena. Y en esta época de telesocial les parece que hay 15 segundos que duran a todos y tenéis mucha lectivicia con lo que está o la semana siguiente. Entonces a mí me parece importante pararse un poquito, porque si no te paras y no santizas, no llegas a la verdad de las cosas, ¿no? Entonces hice esta canción que se titula Máscaras. Solo oigo canciones que no dicen nada. Solo veo sonrisas en la cara. Ya no importan los hechos, solo las faltaba. Desde cuando unos ojos valen más. Y una mirada. Ay, 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 ay. Corazones con prisa que no saben dónde van. Ey, no voy a ser como uno más. No quiero perderme lo normal. Está basado en mentira. Es que le voy a ser la realidad y así confundir el bien y el mal. La verdad en el punto de mirar La verdad en el punto de mirar No voy a ser como uno más No quiero perderme en lo normal Está basado en mentiras Desdiversar la realidad Y así confundir el bien y el mal La verdad en el punto de mirar No voy a ser como uno más No quiero perderme en lo normal Está basado en mentiras Desdiversar la realidad Y así confundir el bien y el mal La verdad en el punto de mirar Na, 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 ba, 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 ba Bueno, para que me hayan enterado nuevo Bueno, Eva, repito, mi nombre es Juan Rodos, podéis seguirme en todas las redes, en Spotify, en Instagram, en Bizo, ¿vale? ¡Por las calles te puedo seguir! No, que me da más roleta Y voy a cantar una canción que está en el disco, pero en el disco colabora una colega que se llama Anzalao, que canta como los ángeles Entonces os recomiendo, si os gusta escuchar buena música, buscadla La canción la escribí hace unos años, cuando mi hermana, yo tengo una hermana chica, me contó que era bisexual De puta madre, como se me cuenta, me gustan los macarrones con atún, ¿no? Pero hay mucha gente que no piensa así, que es la poca Y de hecho era la época en la que empezó el partido este verde de mierda Y hubo un montón de agresiones homófobas Y entonces reflexionamos sobre este tema, escribí esta canción Que ojalá no hubiese motivo para escribirla, pero bueno, hay gente a la que todavía no le entra a la cabeza Que amar a quien tú quieras es un derecho fundamental Gracias, gracias 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 Que va de la palabra, que quiera que tú quieras Lele, lele, lele Y no pidas perdón Por estar enamorado del amor Por vivir enamorada del amor Por estar enamorado del amor Al principio del concierto os he hecho una pregunta muy sencillita Que si alguna vez os voy a enamorarme Y había un Así súper tímido extraño Yo os doy un abrazo de extraño Y os he dicho que yo me he enamorado alguna vez Y que cuando me enamoro Pues escribo una canción Entonces tengo un cajón lleno de una carta Y hace poco me enamoré Y escribí una canción Y yo últimamente cuando me enamoro Pido muy poco Pido que se tengan en cuenta las medidas que yo he traído de antes Y que haya respeto, comunicación Lo que se llama ahora responsabilidad afectiva Pero que de toda la vida ha sido ser buena persona Entonces eso Esta canción es de amor Pero aquí creo que habla un poco más Sobre los cuidados Y señaló Si te vas a quedar Si te vas a quedar De Naila Tú eres andalusa Que si De Cádiz De Cádiz De Cádiz A la clase trabajadora Tampoco hay nada Ahora hay que ponerse en serio y sentir un talento Si te vas a quedar Si te vas a quedar Entre mis latidos Entre mis latidos Nada te pido Solo que Que sepas Sepas ver Al niño Encontrar Mi dolor Mi bien Mi placer Mi paz Todo lo que estoy De Naila De Naila Quinto por si Te vas A quedar Mi vida Ya hago Un rincón Mientras dice Ya verás Que No escondo nada Solo amor Bajo el alma La doy Si Me dejas creer Mire Tu piel Muy viento Lo juro Que duene Nada Que rompa Tu dentro Soy No 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 El concierto, poco a poco, está llegando a su vida. A lo mejor me dije otra en algún momento llamada así. Voy a cantar una canción que se titula La Máquina, que es la que cierra el disco, y en el disco hay un poema de un colega que se llama El Viento, que os animo a que veáis y escuchéis, porque el poema es increíble. Y La Máquina es un concepto que engloba, por desgracia, se representa en la vida de muchas maneras. Por ejemplo, que cada vez que yo coja un vuelo me toque el registro aleatorio, yo no sé por qué. Eso es La Máquina. A ti seguro que te toca también. La Máquina también puede ser una religión que te diga a quién puedes amar y a quién no. Puedes ser el gobierno plantando el calito en el campo, en el pueblo de Vista Rayo. Puedes ser el tael, un bar de Andaliza, porque cuando tienes algún problema psicológico, te matices de tiro en la mente de la solucionar el problema. Esto entra en examen, ¿eh? Por seguirle por ahí. Entonces, bueno, hice esta canción desde la voz de La Máquina, para ver si a alguien le daba tanto coraje. Entonces, una boca para ellos. La Máquina. La Máquina. La Máquina. La Máquina. El Báquina. La Máquina. Toma tu partilla, anda de puntilla, esconde la arcelerilla, ofende cuando brilla. Disuelve la granilla, manta la cabecilla. Y no me seas estrafalario, nunca vayas al contrario. Si serás un solitario, bájate del escenario. Mejor tú ya para empresario, ya le paso al comisario. muere un revolucionario por su mundo imaginario que ser músico es precario necesitas un salario que llegas el vecindario si no cumples los horarios de tu reino autoritario no serás un libertario que eso siendo gente en medio que cuenta el telediario postrate, postrate ya hazte la máquina hazlo postrate ya esconde tus lágrimas postrate, postrate ya hazte la máquina hazlo postrate ya dale, dale dale, dale dale pares 下來 pares la máquina pares via, pares va, pares No cantes cuando grillo, olvida tu bordillo Duérbete al banquillo, ya no eres un chiquillo Si te falta un tornillo, aprieta ya el gatillo Cómprate un gatillo, todo hecho de ladrillo Vacía tus bolsillos y exige que hay un anillo Que todo es más sencillo si solo hay estrellas Y no me seas estrafalario, nunca vayas al contrario Así será un solitario, bájate del escenario Me estudia con empresario, ya le caso al comisario Muere revolucionario, con su mundo imaginario Que ser músico precario, necesita un salario Que dirá que vecindario, si no cumple los horarios El terreno autoritario no será un libertario Que eso son los incendiarios que cuenta el telediario Póstrate, póstrate ya Ante la máquina, hablo Póstrate ya, esconde tus lágrimas Póstrate, póstrate ya Ante la máquina Póstrate, póstrate, póstrate ya Póstrate ya Y póstrate ya Como me he puesto un poco serio me voy a ir a la otra punta, ¿vale? Porque el humor es igual de necesario, hay que ponerse si de algunas veces, pero la risa es muy revolucionaria también. Entonces, hace poco estaba hablando con esta mujer sobre la peor fruta del mundo, ¿vale? Porque hay muchas frutas que son maravillosas, como el melón, y hay otras que... ¡El cálculo! ¿Cómo jugar? Espera, espera, es que vamos a jugar... ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera, pera! Me retó hacia una canción Me retó hacia una canción que empezase así como triste y sentía y que acabase por carnaval de becada, ¿vale? Entonces, justo al final de la canción digo la fruta. Si alguien, durante la canción, la adivina, el primero que la adivine le regalo un disco. ¿Vos te regalo? ¿Vos te regalo? ¡Ibai, yo me la regalo! ¿Vos te regalo? Una reina chica Eh... Gritar la media de la canción, ¿vale? Cortarla Entonces... Dice así Cuando haya algo gratis estéis súper atentos, tonto ¿Qué clase me dio? ¿Qué haría una fruta tan prohibida? La manzana No, 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 no Por fuera un verde corazón El kiwi Por dentro solo el negro de su tripa ¡Qué crueldad! Podría haberle dado, aunque sea un poco más De gracia y de pasión como amarapullar Se supone que también es fruta trópica Se supone que también es fruta trópica Se supone que también es fruta trópica Se supone que sabe más ¡No, no, no, no! Si esquivas su... ¿Eh? Las tartarinas No Si esquivas su semilla te quedas sin nada No tiene ni la virtud de la cantidad Menor que acabe pronto creo que voy a... ¡Ooooh! 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 Hay muchas opciones en la frutería Desde reales hasta quibis o sandía Tomo unas fresas con nata Pero no metas la pata Ya que tomas fruta que sea divertida No te toman fruta que sea divertida No te toman fruta que sea mucho la olla Ya que todos frutos que al paladar arrullan No saben a nada Aunque estés desesperada No te toman nunca un... ¡Ooooh! Nachirimoya ¡Ooooh! 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 ¡Qué p***! ¡Ooooh! ¡Esto es un pochito! ¡Hueizo! ¡Tío! ¡Me cago la vez más Hueso que cruel! Ya me voy ahí yendo, ¿vale? ¡Hello! ¡Ce-chiriboyes! Me voy ahí yendo, ¿vale? Muchísimas gracias a Kuko, a la gente de Braia de Rodas, a todas las que estáis aquí por la escucha, ¿vale? Un aplauso, un aplauso, por favor. ¡Está saliendo el sol! Para que sepa fuera. ¡Está saliendo el sol! Entonces, eso, muchas gracias. Repito que mi nombre es Juan Robot, o sea, me he enamorado más de una y más de dos veces, y seguramente más de seis. Entonces también me he desenamorado una y otra vez, ¿vale? Que esa es la parte difícil del enamoramiento. Y hace un tiempo me desenamoré e hice una canción, estábamos como en el final de la relación y lo intentamos una última vez, con todo nuestro amor, nos dimos de boca contra el suelo. Y cada uno siguió su camino, pero lo importante es que lo hicimos desde el respeto y el cariño. Y entonces yo, en ese momento, sentí que era como una primavera nocturna. Y aquí voy a estar acá. Y aquí voy a estar acá. Hay una musa con telarañas En un rincón de mi habitación Hoy las excusas se me hacen extrañas Para borrar Su nombre del colchón Ha llegado el otoño como siempre Pero coño esta vez me parece tan verde Ven las hojas que besan del suelo Se arrojaron para donar el pelo Si se mojan será porque al cielo le habrá dado un ataque de cero Y yo como un maldito ni muerto que no ¿Sabes cuándo he roto un puto? Creí tan tonto que las hemorragias Sanarían por arte de magia Este cuento se queda a la espera Quiero ser como quien le descubra Pero mira, puede primer Quien dijo que no hay primavera Que comienza en octubre Soy consciente de que esta canción podría ser de extremo duro Entonces, Robert, si estás por ahí escuchándome, te la veo Pero bueno, es normal Yo he crecido con esa gente No, han sido una gran influencia Y esta canción me recuerda a canciones como Si te vas O como esta que dice Como quieres que escriba una canción Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasará Una racha de viento nos visitó Y al arbol y una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Si miro dentro de mis pestañas Hay un niño que juega con las musarañas Que no acepta que ya está muy viejo Se resiste a mudar el viejo No lo ocupe tan solo el reflejo De vivir entre todos mis complejos Y tú Como una maldita insensata Le dan de comer a esta rata y yo Que soy ese puto niñato Que no Sabes cuando he roto un plato Creí tan tonto que las hemorragias Sanarían por arte de magia Este cuento se queda a la espera Que no sé Quiero ser Como quien redescubre Pero mira por desprimer Quien dijo que no hay primavera Que comienza en octubre Gastamos la fuerza Que da la mañana Para cruzar Por encima del mar Aunque ya no hay pelosas Ni de la mañana Tú crees que será Este verso al final Bueno ya me despido Muchísimas gracias de nuevo Repito que mi nombre es Juan Rodote Tengo ahí mis quitos Camisetas bonitos Buenos y baratos ¿Vale? Y me voy a despedir Con una canción Que se titula Oganza de Funk Y que habla de esas noches En las que no puedo dormir Y entonces me pongo A buscar canciones Ahí del hotel Y dice Hoy la luna No quería un grande Pa' contar Sería su luna Ya va otra noche Sin dormir Y mi sombra Me juzgan desde Una esquina de mi habitación No voy a pedir perdón Pues mis tres No se me he hecho Migos de mi imaginación Yo solo soy yo Buscando otro Yo te estaba buscando Buscando inspiración Oh Siuma Si no puedo No mi soltera Ya viene roja Siuma Y yo soy feliz Como una hoja Que va Siuma Solo quiero cantar Siuma Hasta que va para la parte Siuma No importa Y aquí sigo En mi boca de la pregunta Porque ya me di cuenta Que la respuesta Todos no dejan de preguntarse Que ni si te sacro Ni si te sacro No sé No me siento droga No hay que buscarse Que la meta es el camino No dejar de caminar Que la voz te suena a mí No hay que saberla Que todo lo que he dicho Tal vez no sea verdad Pero eso no me importa Si no puedo ratificar Que El disco de aquí noche A år Ha creado y herido Mis voces Puedes mirando una estrella Por si había una musea Y estoy Y esperando al show Pa' ver si Morfeo se despierta Que eres el dueño de mis sueños Mi maldición La bendición de estar alerta Y a la puerta de la inspiración Y bueno, en esas noches en las que tengo el cenicero lleno de ideas descartadas De vez cuando me visita una cosa, me susurra una canción al oído Entonces, la noche se llena de luz, parece que es de día y ocurre lo siguiente Después de tanto tiempo la cosa y yo no monta pa' un comienzo Y yo se creen que estoy brillando con algo grito Mi mente se ha saltado y conseguí soñar despierto Y la sombra que había en mi habitación La travesita asombró, ya no me mire por encima del hombro Un peor ahora de salir de los compros Suba, si no quiero dormir solo queda soñar Suba, porque yo sé que le voy a cantar Suba, solo quiero cantar Suba, hasta grabar la piel de su mano No importa Este silencio en la noche La gran ruido mismo creé Quedé mirando una estrella por su avión No nos anhelan Y estoy Y alterando al su amor Pa' decir Morfeo se despierta Que él es el dueño de mis sueños, mi maldición La bendición la echará letar Y a la puerta de la inspiración Y aunque quiera no nunca me entera La vida en un trozo de tela no me les conforme Y mira mi nieta Pues esta es la muestra de la incoherencia final Me dio por un lugar Supongo que valdrá la pena Si al menos contigo alguna frase buena Que pierde verdad Ya habrá tiempo pa' dormir Cuando otra guerra se acabe Y la tierra me tragué Pero hoy No estoy Ni esperando al sol Pa' decir Morfeo se despierta Y aunque es el dueño de mis sueños, mi maldición Hoy prefiero estar a neta Y a la puerta de la inspiración Muchísimas gracias Otra, 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 otra Venga, sí, sí, sí Dale Papu, una nada Y luego seguimos en mi calle ¿Puedes ser? Yo estoy libre Puede ser, puede ser ¿Te gusta el palacer? Sí Ah, pues en casa Ahora hacemos la sombra, ¿vale? Me ha dicho que me iba a invitar a una mariscada O sea, ¿qué coño está bien? O sea, ¿qué coño está bien? No sale cara a la niña No, hombre Al mojito Al mojito la invito Al mojito no Al mojito no Al mojito Al mojito, el mojito en el sitio Al mojito en el sitio ¿Es más caro? Pues seguro que le gustan Eh, canto una última canción, pero con una canción Que me tenéis que ayudar ¿Vale? Chiboya 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 Esa sería una clave Es una canción, ¿vale? Que se titula Desarrepentido Que es un palabra que yo he comentado Y la canción habla de que la vida hay que atreverse a hacer cosas Porque hasta donde sabemos hay una, ¿no? Y... Yo no digo esto como un mesías Que yo sea que él me ha echado para del mundo Todo lo contrario Yo soy un poco canais yo a veces Entonces... La canto como un mantra a veces y me lo acabo creyendo Y la canción tiene una melodía que se repite durante la canción Y que se puede cantar con la sílaba más característica del borracho Lo... Lo... Ayer... En algún sitio por ahí perdido de Lugo me dijeron... La segunda sílaba más característica del borracho Lo... 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 Cada vez que me miro dentro, pienso y me arrepiento por haber perdido el tiempo en arrepentimiento y no un placer. ¿Saben qué? Yo siento que pierdo solamente cuando no lo intento. Dicho de menos lo que no probé y a lo que sí le doy gracias desde el amor hasta el hachís. Aquel error seré clavo de la anuncia porque de todo he aprendido a recordar que la distancia y a tu fragancia déjame ir a la guitarra que nunca me sacia con todo frío volvería a arrepentir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oja, 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 si se puede, si se puede.